Hola amigos de YouTube, ¿cómo estamos? Hoy estamos en un nuevo vídeo en mi casa Hola Con Alba, estamos con Alba Ay Dios Y nada, en el título no sé cómo se va a llamar este vídeo, sinceramente, porque es un vídeo Para que decidíais, vosotros siempre sabéis que cuando acaba un Warthru, ¿no? Siempre hago un vídeo así de estos de... ¿Qué preferís, chavales? ¿Qué preferís? Bien, pues... Tenemos La campaña de Infamous 2 malo, que nos podemos pasar Cualquier otro juego que me podéis pedir O si preferís que empiece a cobrar, yo que sé Dragon Ball, hasta que salga Call of Duty Black Ops 2 Y empiece a cobrar zombies, partidas online, cosas así O si queréis Dragon Ball, si queréis que me espere a Call of Duty Si queréis que me haga Infamous de malo Esto es un vídeo que ya sabéis que es para vosotros Que vosotros lo vais a decidir lo que queréis en el canal En los comentarios, lo podéis dejar por abajo Y nada, yo no tengo mucho más que añadir al vídeo Que grabe Infamous con el malo Con el malo, que sí, moraría Yo creo que estaría, estaría... A mí me ha gustado mucho el Infamous, ¿vale? Si queréis que grabe como malo Infamous Estaría muy bien No os preocupéis porque a la vez que estoy subiendo el World Truck En la que salga blacos Voy a subir el juego más partidas online A lo mejor subo dos vídeos o tres diarios Subo a lo mejor dos partidas online de... De Call of Duty O una de zombies Y luego un vídeo de Infamous No os preocupéis que no lo voy a dejar apartado Y nada Pues eso, ¿no? Que lo dejen por ahí Que lo dejéis por aquí en el comentario Por ahí, por mis huevos Por ahí abajo Por mis huevos está Así que nada, chicos Este es el final del vídeo Espero que os haya gustado muchísimo Un vídeo muy cortito Solo para que decidáis Lo que queréis que haga en el canal Lo vais a decidir vosotros Vosotros Allí en vuestra casa Los que estáis viendo en el ordenador Me estaréis viendo en la tele Y estaréis diciendo ¿Y este gilipollas qué coño hace? Sí, vosotros tenéis que decidirlo, chicos Así que nada Un saludito Y nos vemos en la siguiente Y hasta la próxima Like si os ha gustado el vídeo ¡Chao!